¿Qué les pareció? Bueno, muchísimas gracias. Gaby, la verdad, siempre un placer. Gracias por venir hoy a la Fede de Mataderos. Está a la venta, el disco, 100 pesos nada más. Ahí está la responsable de venta. Por ahí tienen. Los que quieran, pueden llevarse uno. Tiene 30 temas, perdón, eh. Tiene 30 temas, es compilado dos ideas, el último y el anterior. Dos discos en uno se llevan por 100 pesos, un regalo, la verdad. Un regalo. Aplausos para la herradura. Agradecemos su atención. Cierra de esta manera su presencia aquí en Mataderos. Gracias, la herradura. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? No te escuchan las calmas. ¿Qué vamos? No te escuchan las calmas. ¡Más! ¡Para la herradura! ¡Calera! ¡Oble, dobre, dobre! ¡Yeah! De pan salida, feliz amor en Navidad. Justo cuando todos alegres están, de cuando todo loco con tu amor tuve que llorar. Nágrimas de amor se fueron por el penzana Sus figura hermosa se achica y se va De cuanto con los tambores no hay que llorar No sé si podrás mi corazón volver a dar Me dura tan poco la felicidad Ay, cuando todo el amor es tu amor Diosito, te pido que me la hagan regresar De toda mi vida y mi felicidad Ay, cuando todo el amor es tuve que llorar ¡Presentamos a la banda! Bueno, en batería, fuerte el aplauso para Guillermo ¡Más como Roberto! Primera guitarra del campeón del S2, Jorge Acá mi compañerito nuevo, el más difícil de la banda Hace un mes nada más, ve que está Fuerte el aplauso para Brian Gracias, Virgen Ay, la chica tiene el club de falsa acá Bueno, a los chicos, Luna, Santiago Aquí es un placer que nos acompañen Chicos, muchas gracias a todos los que están allá Y allá, ¿no? ¿Dónde está Luna, Santiago? Bien, ahí fuertísimo el aplauso Muchísimas gracias Somos el grupo La Rodula Nos esperamos por ahí por Facebook Los que esperamos en la radio también A vos también subió Que nos escuches ahí Este es el 28.1 Martes de 10.20 Por el celular tiene la aplicación Así que bueno, nos pueden escuchar por ahí �BYE 2 No, 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 no,